Bueno, Pancho, recorriendo la rural, ¿cómo estás? Sí, como siempre, digamos, todos los años hemos hecho lo mismo, hoy me toca de otro lado, ¿no? Y bueno, nosotros, como siempre, tratando de apoyar a industriales, productores, comerciantes, siempre es bueno estar y sobre todo en esta situación, ¿no?, que hoy está complicada, y uno reconoce el esfuerzo que están haciendo cada uno de ellos. Se nota, ¿no?, se nota que está complicado, se nota que hay un sector que no tiene plata. Exactamente, sí, hay una situación social bastante delicada, por lo tanto, cuando uno ve este movimiento y este emprendedurismo que hay, ¿no?, de industriales, comerciantes, productores, que apuestan, ¿no?, aún a pesar de la situación, yo creo que hay que reconocer, ¿no?, eso. Y acompañar, claro. Y acompañar, por supuesto. Bueno, emprender como Tatiana, en este caso que estamos en Rolta. Exacto, sí, 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 muy lindo, estamos mirando, estamos aprendiendo y sobre todo, como te decía, acompañar. Bueno, Pico siempre fue de emprendedores, ¿eh?, siempre fue el piquencerismo que decían hace muchos años atrás. La ciudad general Pico, digamos, creo que fue pujante siempre, justamente a partir de los emprendedores o dirigentes, ¿no?, que en aquella época se pusieron al hombro, digamos, el desarrollo de nuestra ciudad. Y yo puedo dejar de preguntar, te saco un poco de la rural, de la denuncia que hiciste del hospital de Hacha, ¿no? Sí, mirá, a mí me consultaron gente de la ciudad de General Hacha, justamente preocupada por esta situación que se estaba viviendo en el hospital Padre Budo, y en ese sentido hicimos consultas a nuestro contacto de allí, y por supuesto no podíamos dejar de, al menos, solicitar un pedido de informe al Ministerio de Salud para ver cuáles son los pasos que están siguiendo en esto que parece que fuese una estafa, ¿no?, sobre todo al Estado, y que perjudica de alguna manera a la salud, ¿no?, que es una situación bastante delicada. Por lo tanto, me parece que simplemente hemos hecho un pedido de informe, preocupados por la preocupación que tienen en Hacha, ¿no?, se ha realizado este tema muy profundo, por lo tanto, hemos hecho una solicitud de informe, que, bueno, la semana entrante seguramente ingresará a la legislatura. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian.